Muchas gracias. Es siempre un placer y un privilegio poder estar en este lado del mundo y en particular en España, en donde uno se siente en casa. Realmente he tenido la oportunidad de estar hace algunos años y espero que encuentren esta plática útil porque para mí venir a unas jornadas como esta con tantas personas que son apasionadas del quehacer, de la información, con un fin que creo tenemos en común, es siempre muy enriquecedor. En realidad a ustedes no les tengo que dar ningún contexto porque todos vivimos cosas muy similares, pero he elegido algunos ejemplos quizá de los más recientes que hemos tenido en el uso de estos datos que hemos hecho de la biodiversidad para la toma de decisiones. Y yo creo que es muy claro que todo el mundo enfrentamos básicamente los mismos desafíos. En todo lado se habla del cambio climático, de la pérdida de hábitats, de la sobreexplotación, de especies invasoras. Y hoy en día tenemos ante nosotros una pandemia que me hace casi imposible pensar que yo esté aquí enfrente de ustedes después de lo que hemos vivido, pero que nos da también nuevas oportunidades de reflexionar y de cómo quizá debemos transmitir los mensajes a quienes están tomando las decisiones en muchos lados del mundo. Se dice que el ser humano es el que más ha transformado el planeta, pero todos nosotros sabemos que estamos en un planeta vivo, en un planeta que ha tenido al menos conocidas cinco grandes extinciones masivas y otras tantas. La velocidad a la velocidad a la que esto está ocurriendo nos deja pensar que nos estamos, como diríamos, dando un tiro en el pie nosotros mismos como especie porque el planeta pues seguramente seguirá. Y que todos sabemos que cada vez tenemos una demanda más grande, que si bien ha sido mucho ese cambio de uso de suelo, tener esta agricultura para nuestro bienestar como sociedades, el uso de energía está teniendo también una demanda cada vez más fuerte entre otros procesos que nos están afectando. Y algo que todos sabemos, este mapa me ha gustado porque lo deforma, creo en una dimensión más justa con el crecimiento de población y esa demanda tan fuerte en energía que hay en todos lados, es que no podemos seguir en ese contexto como lo hemos estado haciendo en muchos casos hasta el día de hoy. Tenemos buenos ejemplos también de buenas prácticas y creo que son las que debemos de transmitir cada día mejor. Hace ya casi 30 años, cuando surge el convenio de la diversidad biológica, México propuso generar una institución innovadora que ayudara a transversalizar mucho el tema de la biodiversidad. Nuestra función básicamente ha sido promover y coordenar ese conocimiento para hacerlo accesible. No tenemos ninguna atribución como muchos ministerios para normar o ejercer lo que sucede con la biodiversidad, pero sí obtener, organizar, analizar, poner a disposición esta información para hacer ese puente que muchas veces pensamos que, como bien decía hace rato Paco, estaba roto. Y, como bien decía hace rato Paco, estaba roto. Voy a hablar de uno de los ejemplos que es poder saber con precisión cuál era el estado de nuestro capital natural, de toda la biodiversidad, con una función muy básica hacia el bienestar social. Esta síntesis primera la hicimos con, como todo lo que hacemos en Conavio, con muchísimos autores, más de 800 investigadores en todo el país, con unas reglas muy claras de hacer una evaluación científica. Tuvimos muchos revisores, en algunos casos nacionales o internacionales, si no había el especialista. Y la síntesis la sacamos en momentos clave que había cambio de gobierno, cambio de legisladores, cambio de senadores, porque no les dimos todas las publicaciones que son muy grandes, documentadas. Son, siempre decimos, son 10 kilos de libros que están en internet disponibles, pero sacamos una nueva síntesis para hacerla con mensajes clave, muy claros, muy directos, sin ser prescriptivos de qué es lo que se tiene que hacer. No, sino dar la evidencia científica de lo que hay y dónde estamos. Estas son dos de las últimas, el último volumen sobre capacidades y la última síntesis. Y hoy día estamos generando ya una plataforma en internet para que estos datos se mantengan a la vista. Y la idea de generar esto fue mostrar ejemplos de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y por qué no tenemos que seguirlo haciendo así, partiendo de un concepto que no es monetario per se, sino que pone la base de la importancia que tienen los ecosistemas y la biodiversidad para generar todo otro tipo de capitales que sí son bien valorados y las consecuencias y las consecuencias de generar estos cambios sin tomar en cuenta otros procesos, externalidades y seguir usando mucho la biodiversidad, decimos, como las antiguas mineras, como si el planeta fuera infinito. Puse aquí uno de los ejemplos que están puestos ahí, que con base en generar bienestar, que fue la misma FAO, promovió en muchos países la agricultura con el paquete tecnológico de meter en cualquier embalse o en cualquier río, decir, va a haber proteína y traemos carpas y telapias de África o de Asia y los desastres que ocasionaron en los ecosistemas que no estaban cerrados, sino conectados, mientras teníamos un montón de especies que se fueron perdiendo. Y les muestro el ejemplo de este catán, que si lo ven, es el pez más largo arriba, es el pez más grande que tenemos de agua dulce en México, que poco a poco fue desapareciendo y nada más tenía, básicamente, aunque se comía en el norte, era por actividades recreativas, de concursos de pesca, básicamente. El más pequeño es un pez muy famoso que se come mucho en el sureste, que se le llama peje lagarto. Y básicamente la especie ya estaba al punto de extinción y fue un investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León que empezó con investigación básica de identificar las enzimas del crecimiento y algo que parece muy ajeno, que ha recuperado esta especie y que nuevamente está en los ríos de México. Entonces, muchas de las cosas que se tomaron decisiones sin tomar en cuenta los recursos que se ponían en riesgo y simplemente importando un paquete tecnológico de algo que se daba muy bien en cualquier otro lugar, sin pensar en los recursos que ya teníamos ahí y que pueden, no es lo mismo una pequeña carpa o una tilapia, a un pez de este tamaño la cantidad de carne y el sabor que tiene, ¿verdad? Otro ejemplo que ilustramos en estos libros es el de los manglares, un ecosistema costero que empezó a llamar la atención del valor que tenía por proteger a las ciudades ante eventos hidrometeorológicos como los tsunamis de Asia. Y en México, muchos de los terrenos que estaban con manglares, además de que nadie sabía su extensión, ya les voy a mostrar un poco más del monitoreo que hoy día hacemos, es que los terrenos que llegaba un huracán y se pierde aparentemente la parte aérea del manglar porque no se pierde todo el ecosistema y después se puede regenerar, es que se concesionaba, se concesionaba para el turismo porque decían, pues ya no hay manglar y ese terreno no vale mucho, no vale nada, pues son muy molestos ahí los mosquitos y en cambio pones un hotel, sacas el pie y estás en la playa, ¿no? Estudios que mostraron cómo habían colapsado muchas pesquerías en México y en el mundo mostraron que tenía que ver con cómo se habían ido destruyendo muchos manglares que son como las guarderías de las pequeñas para el crecimiento posterior de los peces que ya migran a zonas más interiores en el océano. Y ya tenemos estudios afortunadamente después de casos en que se regalaron básicamente terrenos porque no tenían valor, si se miraban en ese día lo que costaba la hectárea sin mirar el valor que tenían hacia el futuro para las pesquerías. Entonces voy a poner un ejemplo del conocimiento que hemos estado integrando para la conservación de especies nativas y aquí les pongo una de las aves favoritas que desapareció hace mucho tiempo en México, un carpintero que medía 60 centímetros y que vivía en el centro de México y que está extinto. Básicamente la primera norma que regula en México las especies en riesgo de extinción surge en el 2000 y era una lista que la gente no podía tener cero información de la especie que estaba enlistada, ni siquiera había una imagen, ni siquiera se sabía claramente su área de distribución, si había un conocimiento experto que puso la primera lista sin una evaluación sistematizada. Hoy en día tenemos en esta norma 2.678 especies y subespecies de aproximadamente 110.000 que ya tenemos integradas en nuestro sistema de información. Sabemos que con el estimado de que México albergue entre 10 y 12 por ciento estaríamos hablando de unas 200.000 especies que todavía nos falta por integrar en nuestros inventarios con algún registro y sabemos que hay un gran sesgo hacia las especies pues con las que nos identificamos más como plantas, mamíferos, aves y que todavía nos queda mucho por valorar sobre otros grupos como hongos invertebrados, pero hemos generado grupos de trabajo que hacen la evaluación no a todas las especies por igual, sino incluso una evaluación más detallada. Hay un método de evaluación de riesgo para plantas, se hizo un taller para los hongos de los bosques templados, de las praderas marinas, se vio que el método no funcionaba igual, sino que tenían que generarse parámetros específicos de acuerdo al tipo de organismo y esta información permite que se tenga certeza, hoy más certeza jurídica en la última norma que se actualizó en 2019 sobre las especies que están enlistadas y evaluadas ahí. Y claramente sabemos que hay especies pues muy icónicas como los primates que alcanzan su distribución norteña después de esa pues gran radiación que tienen en el Amazonas, los primates más norteños no humanos, ¿verdad? que hay en las Américas llegan pues como a la mitad de México, ahí están los mapas que ocupaban estos monos, los tres están, las tres especies están en riesgo de extinción, obviamente por la pérdida de hábitat, por la cacería, por comercio ilegal, aquí se ven bosques y selvas secas que no llegan tan al norte en México, estas especies de monos, lo que queda de esas bosques y selvas hoy día, cuando pues son especies de gran importancia para mantener y para la regeneración propia de la vegetación y emblemáticas como pues linajes únicos porque además están en condiciones más diferentes, más secas a las que habitan en el mundo, son dispersores de semillas, regulan la estructura de los bosques y lo que hicimos fue trabajar con el grupo de primatólogos en México para generar, integrar aún mejor las bases de datos, generar mapas más actualizados y que todo esto sirviera regionalmente para identificar sitios prioritarios para los primates, con las amenazas que enfrentan, con registros puntuales y que todo esto llegara a conocer incluso el grado, el tamaño de los polígonos que aún quedan, que son hábitat prioritario, para qué, pues no para nada más sacar un paper, sino para que esto se tradujero en una política pública, para que con esta información, en lugar de a ciegas, se hiciera el programa de acción para la conservación de los primates mexicanos, para conformar una red de monitoreo y para enfocar los esfuerzos para ir generando cada vez mejores acciones para intentar salvaguardar esta especie que ya está seriamente amenazada. Otro ejemplo que hasta hace poco se ponía mucho énfasis en especies tan icónicas como los monos son las plantas que a veces son consideradas malezas y que nadie les pone atención porque parecen estar, algunas de ellas, en ambientes incluso ligeramente perturbados. No habíamos evaluado plantas que son parientes silvestres de cultivos de importancia mundial y hace poco terminamos un proyecto colaborativo con la UCN, con universidades en México, en Guatemala, en Honduras, para evaluar para solo nueve cultivos, porque no nos daba más tiempo ni recurso, 225 plantas que están relacionadas con nueve cultivos que son muy importantes. Ahorita les digo cuál es una de ellas relacionada con las papas o las patatas, como se conocen por acá. Que en México hay unas papitas silvestres que ni se comen. O sea, todos sabemos que el centro de origen de diversificación primaria está en Perú y sin embargo hay un centro de origen secundario en México. Y para atender este problema, que es el tizón tardío, que causó una hambruna terrible hace años en Europa, una migración de Irlanda y que sigue siendo una enfermedad muy seria, uno piensa que todo se va a arreglar mucho más fácil, pues hagamos un OGM y ya. No lo existe un OGM para al menos para esta infestación. Y la planta que se encontró con el gen que le dio la resistencia a esta especie es una papita que no es ni comestible, es un solanum que crece en el centro de México, en las montañas del centro de México. Y de ahí la importancia que tiene hoy día que se habla tanto de salvaguardar seguridad alimentaria es también reconocer en estos recursos que quizá no son tan llamativos. Esa planta de papita no es así como nada llamativa, pero no teníamos ni idea para estas 225 especies que evaluamos y nos faltan mucho más cultivos, algunos como la papa, lo que para nosotros le llamamos el tomate, el tomate verde, el fisalis, el chile, el capsicum, el algodón, que es un algodón que siempre lo presumimos porque el algodón que hay en México es el que hace que se produzca el 80% del algodón. Yo sé que es más famoso el egipcio, pero créanme que es el algodón mexicano. Es muy bueno, las calabazas, la cucurbita, los frijoles, los faciolos, dos géneros relacionados con la domesticación del maíz, el cea y el tripsacum. La vainilla, que tiene, pues es una orquídea endémica de la zona de Veracruz, que está muy devastada. Y los aguacates, que hoy tienen un boom en todo el mundo y que incluso el cultivo de una sola variedad por la demanda tan grande que hay en todo el mundo está poniendo en riesgo a otras especies de persea. En esto estamos buscando que se generen políticas, pero al menos ya sabemos hoy, perdón, que tenemos 35% de esas especies de plantas que nadie había evaluado, están en riesgo de extinción, lo que pues llama un foco de atención que estamos buscando que se pueda atender con políticas. Para todos ya es conocido, incluso en los folletos ya vi que venían también, conozcamos las especies invasoras aquí en Aragón, porque sabemos que una, que ese movimiento que hemos hecho los humanos de especies sin haber hecho una evaluación previa, porque antes pues no se usaba, hoy tenemos casos muy serios de extinciones de flor y fauna local por estas especies invasoras. Y más que ganar decir, bueno, ya venía a bucear al Caribe y ahora puedo bucear aquí de una vez, aprovecho a ver una especie de lindo pacífico, no es tan divertido como suena, porque es un pez, en este caso, por ejemplo, muy voraz, que tiene efectos muy serios sobre los peces de los arrecifes de corales. Para este, atender esta problemática que realmente rebasa porque muchas de las especies se introducen por otros sectores, porque les parecen muy importantes para la alimentación o para otros fines, generamos una estrategia para las especies invasoras en el cual trajimos a la mesa a muchos sectores, pusimos metas en común, incluso uno de los hitos de, tuvimos un proyecto semilla con el, con el GEF que realmente nos ayudó a empezar a implementar esta estrategia e incluso en 2016 por primera vez, con toda la información y un método de evaluación de riesgo, de invasividad que hicimos con, de la mano con muchos expertos, hemos diferenciado claramente a aquellas especies que son exóticas y que no son nocivas de aquellas que sí se pueden calificar como invasoras y tenemos por primera vez una lista oficial de especies exóticas invasoras que publicó el Ministerio de Medio Ambiente. Y más que además de la lista, es que tuvimos la oportunidad de que muchos sectores que no tenían esta problemática en sus manos la retomaran, ¿no? Como es el sector acuícola para tener mejores unidades de producción con medidas de bioseguridad, el acuacultura ornamental en México que se ha vuelto altamente, pues, un negocio muy, muy grande para que tengan mejores instalaciones en la demanda, la Comisión Nacional Forestal haciendo mapas de riesgo, de plagas y haciendo un monitoreo y cambiando políticas de restauración y reforestación con especies nativas, la capacitación de guardaparques, de agentes de la Procuraduría de Justicia que van y revisan cargamentos, medidas de bioseguridad cuando se llegan a islas que ya se han limpiado de alguna especie invasora y que ya se tienen acciones de restauración para que no se vuelva a llevar algún organismo que pueda resultar nocivo. Y entre otros ejemplos de lo que hemos hecho en Conavio, una vez que teníamos una cantidad muy importante de datos y que creo que todos los que están aquí han trabajado en estos temas que tienen que ver con cuáles son estos sitios únicos e importantes para la biodiversidad de un país, pues que tenemos además una responsabilidad porque las especies no nacen con pasaporte y son linajes a veces únicos que son patrimonio de toda la humanidad y que necesitamos saber cuáles son las medidas que tenemos que llevar a cabo para conservarlas. Hemos hecho, como les dije, empezamos a hacer ahora, les platico más, unas primeras aproximaciones en seguimiento de alguna COP en 2008 que mandataba tener sistemas más representativos. Hemos estado trabajando cada vez más en diversos aspectos y les voy a mostrar algún ejemplo porque empezamos con unidades muy amplias, las ecoregiones, empezamos también con unidades con área uniforme, con los programas que había entre el 2008-2010 disponibles que nos tomaban los servidores de Conavio que son muy potentes, cuatro días corriendo con 3.000 capas de información, hasta hoy tener análisis que son muy puntuales a un kilómetro de la unidad de análisis y no los hacemos con menor escala porque estamos ya trabajando con algunos indicadores, por ejemplo, un cambio climático donde ya no tenemos más capacidad de resolución. Si bien para la vegetación tenemos ya análisis satelitales a 5 metros, los datos de cambio climático más finos que podemos contar con el país son a un píxel de un kilómetro y por eso hemos dejado para dar además este panorama general para el país. Siempre que hacíamos sitios prioritarios alguien nos decía, pero ¿por qué no te sale esta región que ya está un poco transformada? Pero por los valores que uno pone en este tipo de programas, sabemos que no vivimos en un mundo que no ha sido tocado y que tenemos que convivir en diferentes contextos, en diferentes grados de manejo del paisaje y que no podemos tener todo como prioritario para conservación, sino que tenemos que tener soluciones para un mejor manejo y que habrá ciudades que quizá puedan tener sus programas para reverdecerse, pero que no podremos quitar del todo para volver a hacerlas del todo sitios naturales. Y por eso también buscamos mucho identificar estos sitios que son, hay sitios que sí sería importante volver a recuperar y a restaurar. Trabajamos con diferentes, con muchísimos especialistas, les diría que más de 260 para generar, revisar todas las capas de conservación, factores de presión, criterios y poder llegar a las soluciones, no como una solución de caja negra donde uno mete los datos y a ver qué me dice el programa, sino entendiendo cuáles eran los criterios que tenían relevancia para nosotros, donde estaban esas zonas con gran riqueza, que pues en muchos casos coinciden con zonas montañosas o de sierra, pero en otro caso puede ser una vertiente en la parte costera. Y buscamos aquellos sitios que son, que están más vulnerables y que son más irreemplazables. Irreemplazables ya sea porque hay una especie, un endemismo, claramente una especie en riesgo de extinción o un ecosistema único, un paisaje, un hábitat único, que también los hay, con toda esta compilación de datos. Y en el caso de la restauración, nos enfocamos en aquellos sitios que tenían altos valores de biodiversidad y aquellos que tendrían una factibilidad mayor en términos de costo, que quizá con dejarlos, con quitar cierta presión, son más fáciles de recuperar que hacer toda una restauración muy fuerte. Y con todos los ejercicios que habíamos hecho antes, realizamos estos análisis espaciales que siempre volvemos a revisar con expertos. Y hoy en día tenemos dos mapas que les llamamos, para la parte terrestre del país, los sitios de atención prioritaria, pensando en los espacios, no es que no haya otros importantes, sino los espacios que no deberíamos estar perdiendo más y fortaleciendo para mantener una buena parte de la biodiversidad. Y los sitios prioritarios de restauración, pensando en lo que nos manda tan como el CBB, que sea el 15%, que pensamos que es a nivel del país, no lo hemos hecho regionalmente, que son áreas de alto valor biológico y ecológico que requieren iniciar estas acciones. Ya juntos suman una buena parte del país y nos dejan ver en dónde están esas zonas que debemos procurar mantener. Y siempre nos decían, bueno, pero tú me dices que restaure aquí y aquí ya no se puede dar el mismo bosque que había antes, por cuestiones de cambio climático. Y tenemos ejemplos clarísimos en donde ya hay cambios que no permiten que la misma vegetación que existía se esté recuperando. En este caso, empezamos a mirar cómo estaban por grandes biomas, porque estos no son tipos de vegetación ni hábitats, son muchísimos, donde estaban las áreas protegidas que están muy ligadas, sesgadas hacia, como pueden ver, humedales o partes altas de las montañas y cómo enfocarme a esos sitios de conservación y esos sitios de restauración me lleva a lograr áreas de distribución más completas para muchos organismos que tienen esos ámbitos territoriales que no pueden vivir en pequeños fragmentos. Eso es lo que buscamos también, esa conectividad. Entonces empezamos a pensar cómo voy a garantizar que todos estos pequeños fragmentitos y las áreas protegidas estén conectadas, no solamente por una distancia euclidiana, porque nos pasa como en estos territorios que me ha tocado recorrer en los últimos días, en donde evidentemente hay un gran, hay un territorio muy heterogéneo y no puedo conectar a las especies nada más con una distancia euclidiana mínima, sino tengo que pensar si ya es un, si tendrían los organismos que pasar por territorios donde ya hay ciudades o viviendas o tienen otros usos y encontrar esas zonas donde la graduación climática sea menos fuerte, porque no es lo mismo para un organismo de estepa, no va a cruzar las montañas altas, con el frío, en zona de frío y cómo llegaría a estas zonas para hacer, para buscar estos corredores climáticos. Entonces, buscamos estas rutas que nos ayuden a conectar ecosistemas y áreas protegidas que estén menos impactadas por las actividades humanas. Y nuevamente, hicimos toda esta compilación de información, consultamos de nuevo a muchos especialistas para hacer la priorización de sitios, preparamos todos los insumos que queremos tener y qué variables de clima íbamos a ocupar, con qué modelos, porque también hay muchísimos modelos por ahí, esto lo trabajamos con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, saber cuáles eran los modelos ideales a usar en México, los índices de fragmentación, la vegetación, y logramos identificar 4.503 corredores que son, que ayudarían a mantener conectada, a favorecer la conectividad estructural de la vegetación y por ende, suponemos a muchos hábitats para muchas especies en riesgo y endémicas. ya juntos hay una gran coincidencia también con estos sitios prioritarios y con sitios de restauración y entonces tomarían un valor mucho más alto para dar en esos sitios que están en rosa y que coinciden un panorama de si no hay recursos suficientes con cuáles se debe de empezar a trabajar. Todo lo tenemos en un portal, en un portal que le llamamos el Explorador de Cambio Climático y Biodiversidad donde el manejador del área protegida que tenemos 182 áreas protegidas federales y hay un montón de áreas protegidas además estatales, municipales y áreas dedicadas voluntariamente a la conservación que suman más de mil polígonos. Se puede consultar por estado, se puede consultar por municipio y las personas también pueden subir el área que tarda un poco más porque hace todos los cálculos y tú metes un área que no está ya predefinida y todo se puede consultar en este explorador. Este es un área protegida en el norte de México y entonces tienen además los diferentes escenarios como varían entre ellos que les dice el escenario donde están las zonas más estables y las menos estables climáticamente y esta información, esta es una página que viene de los nuevos programas que está sacando la Comisión Nacional de Áreas Protegidas por Área, su programa de adaptación al cambio climático. Y más allá de eso, ustedes pueden ver, esta es una convocatoria del Ministerio de Medio Ambiente en 2019 donde para dar recursos para los sitios de intervención tiene prelación si está en uno de estos corredores bioclimáticos. esto es en el 2020 en la Comisión Nacional Forestal en el pago de servicios ambientales por biodiversidad también usando esta cartografía para saber qué predios son los que tienen prioridad de apoyarse y esta es la más reciente convocatoria que pueden ver ahí ustedes del 30 de septiembre de 2021 donde vuelve a usar que para el pago por servicios ambientales cumpla con esta función de corredor bioclimático entonces no es de que yo digo esto es un corredor bioclimático sino debe coincidir con esta cartografía que proporciona la Conavio. Y en el marco de esa importancia que tiene procurar adelantarnos incluso a estas necesidades que vemos que va teniendo la sociedad y algunas nos han tomado muy muy en el momento hemos ido desarrollando varios sistemas operacionales de monitoreo de biodiversidad uno de ellos fue el que iniciamos en 1998 porque fue un año anómalo con muchísimos incendios y la ministra de medio ambiente nos dijo cuáles debo atacar primero cuáles son más severos cuáles ponen más en riesgos zonas de biodiversidad y nadie tenía mucha información se empezó a analizar las imágenes satelitales después se hizo todo el procesamiento automatizado se hace en 20 minutos después de que se adquiere el paso de las imágenes satelitales que tenemos hasta 10 imágenes por día se manda el correo de manera automática al municipio al director del área protegida a los que están interesados para que lo atiendan de manera rápida y se evite un incendio que tiene realmente puede tener consecuencias más serias debido a que nuestros pasos de satélite además llegan hasta Centroamérica el sistema se ha hecho hasta Centroamérica y de manera gratuita se le ofreció a todos los países centroamericanos se les capacitó y ellos lo reciben de la misma manera déjenme decirles que es en 20 minutos mientras que el de la NASA les toma 40 minutos el procesamiento automatizado es un sistema muy eficiente que usa la Comisión de Áreas Protegidas y la Comisión Nacional Forestal a raíz de todo también esto que había con los manglares que decían que no que no era cierto que los manglares seguían ahí que si estaban que si no como es una vegetación que realmente ocupa un 1% del territorio está solamente hasta un límite latitudinal y en la costa y hay básicamente 6 especies de mangles que es la parte aérea que se ve con las imágenes de recepción se inició se pensó que iba a ser mucho más fácil de lo que del trabajo que ha sido pero se empezó el monitoreo de ecosistemas de manglares se tuvo el apoyo de la Secretaría del Ministerio de Marina para ir a tomar fotos aéreas y entonces cualquiera donde esté en el teléfono puede revisar con los años las imágenes de si había o no había manglar o en qué condición estaba y hoy sabemos con exactitud este monitoreo se hace cada 5 años si aparentemente se ha incrementado puede ser que antes no estaba bien clasificado o que efectivamente se han hecho actividades de reforestación y entonces ya tenemos una línea base para realmente poder evaluar las políticas públicas y no decir pues parece que sí o parece que no se ha mejorado en este sentido tenemos coberturas trimestrales como les decía de 5 a 10 metros de resolución para zonas que son que están en conflicto todo el tiempo una de ellas es en la selva La Candona que es una de las regiones más diversas en México en el sur en Chiapas y se empezó realmente este piloto a esa escala por la importancia que tiene entonces dependiendo del caso piloto con la región se trabaja con los gobiernos estatales y con las áreas protegidas a ese nivel de detalle para poder detectar el cambio en la cobertura del uso de suelo estamos hoy teniendo una cobertura muy amplia con un nuevo sistema de monitoreo de la biodiversidad que se basa mucho también en cámaras fototrampa que nos van a permitir conocer mejor el estado en muchos en muchos puntos del país con un muestreo ya más estratificado y algo que siempre buscamos es que esta información fuera útil fuera útil para cualquier persona y ya se empieza a usar en leyes en sentencias y en otro tipo de políticas públicas uno de los casos fue justamente con los manglares en el caso Tulum había controversia de que si ya no había manglar o si había manglar que se podía fraccionar y esta información fue útil para la Suprema Corte de Justicia entonces el caso es que esta información tenga esa utilidad para cualquier ciudadano que quiere saber qué está pasando en los hábitats en sus regiones este sistema de consulta nos lo encargaron para aplicar el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable donde estaban recibiendo más de mil solicitudes al día para los apoyos que muchas veces o bienestar o el Ministerio de Agricultura y entonces les llega la solicitud y si todo llega en papel y hay que dar una respuesta cuando vienen los programas de apoyo era imposible estarlo haciendo ya manualmente respondiendo entonces este sistema les permite un primer filtrado de saber qué quieren hacer si el terreno se debe hacer este tipo de casos si está en colindante con un área protegida si es un sitio de importancia y esto les ha ayudado a la gestión a quienes tienen que dar todas estas respuestas ante los programas de asistencia ahorita les mostré más terrestre pero también hace algunos años empezamos un área de monitoreo marino esto lo ha desarrollado en la CONAV el doctor principalmente Sergio Serreira que me hizo favor de regalarme con estas diapositivas para presentarles lo que es IMAG que nos ayuda a medir condición ecológica de los ecosistemas empezamos también a mirar florecimientos salgales marinos el sargazo el fitoplancton que tienen importancia mucha importancia para actividades de pesca para actividades turísticas también bases de datos marinos costeros y sistemas de información y análisis empezamos aunque el sistema hace monitoreo de varios parámetros en todo el país que por cierto mide como 3.6 millones de kilómetros la parte de la zona económica exclusiva de México que es 1.8 veces más grande que los 2 millones de la parte terrestre lo cubre todo pero empezamos a hacer en el arrecife mesoamericano que el arrecife de coral de mesoamérica pues es el segundo más grande del mundo después de la gran barrera de coral que lo compartimos con varios países en la región pero que evidentemente ante el blanqueamiento de coral y entre los cambios que está habiendo necesitamos ir a mayor detalle como un piloto en este caso pues se han procesado muchísimas imágenes satelitales y se han hecho muchas campañas de campo si no recuerdo ahí están 674 observaciones sondeos batimétricos a una profundidad de 18 metros se trabajó mucho con la unidad de ciencias del mar y la hipnología de la UNAM y hoy en día se tiene ya la cartografía validada de cobertura béntica y de relieve submarino para empezar a atender estos problemas evidentemente tuvimos que desarrollar también protocolos para poder tener evaluaciones consistentes con muchos grupos de organismos para praderas marinas para el arrecife para tiburones y rayas y para algunos otros elementos se tienen ya todos los protocolos listos con las mejores prácticas también internacionales que se conocen y eso nos ayuda a tener sistemas de alerta de la condición ecológica no nada más con una tarjeta que se llena sino con base en la evidencia y en todos los datos que se recopilan se puede saber cuáles son la indicación de la condición y las acciones para intentar ayudar a mejorar estas condiciones en el manejo de las áreas protegidas marinas uno de los problemas más serios que tuvimos en los últimos años y que no teníamos y pueden ver las fotos que están aquí a su derecha a mi izquierda es la cantidad de sargazo que empezó a llegar a las costas y ustedes lo deben saber porque les ha de haber llegado que me voy a Cancún y decían no hay mucho sargazo me dicen que está mal y eso tiene consecuencias muy serias para una zona que realmente tiene una afluencia turística tan fuerte que las arribazones de sargazo son realmente impresionantes que hay varias hipótesis desde relacionadas incluso con cambio climático o polvos del Sahara o de tipo de agricultura que se desarrolla en otros países y que echa al mar y que llega tantos nutrientes pero habría que primero monitorear para saber qué hacer en esto se ha estado trabajando en los últimos años con un grupo de especialistas que está usando esta información para empezar a tomar las mejores decisiones posibles entre otros ejemplos no les pongo todos porque de verdad los voy a inundar de un mar de alertas pero lo hay y para terminar algo que es fundamental y que pues todos ustedes también están haciendo sin duda es cómo logramos que la población esté más concientizada y participe de mejor manera en las decisiones que se toman y esté informada y en las decisiones ambientales y para ello en nuestra página de internet procuramos que todo todo lo que hacemos esté fácilmente disponible al público pero más allá que esto nos hemos dedicado y las páginas más visitadas hoy día de la Conavio son las que son para niños para maestros Conavio está en todos los libros de educación básica del país como un referente sobre la biodiversidad tenemos muchísimas páginas que son visitadas Facebook YouTube Twitter Instagram y las páginas vistas al día para un gobierno son realmente muy altas intentamos tener la mayor presencia de que todo esté ahí al alcance sin duda los programas que nos acercaron mucho a la gente son el programa de Averaves que es el programa de Iberth mexicanizado que creo que es el único que tiene ese nombre y a mí me gusta realmente mucho esto de Averaves que ha generado una cantidad impresionante de registros pero con gente que son no nada más aficionados a las aves sino que dentro de sus actividades productivas sustentables en agricultura en cafeticultura en pesca dedican un día y hacen un censo para lo cual han sido capacitados y es comparable tienen su transecto tienen reuniones se comparten entre ellos se han empoderado tanto que después meter este otro programa de ciencia ciudadana que está basado en I Naturalist que también lo mexicanizamos mucho a Naturalista donde tenemos ya muchísimos proyectos también más de 2 millones de observaciones y que ha llevado a que especialistas vean algo que no se pudieron identificar y contacten a la persona y vayan a buscar más ejemplares y ya se descubrieron al menos 20 especies nuevas para la ciencia es algo muy relevante porque va acercando a las personas cada vez más a la naturaleza ese reconocimiento de recursos biológicos también ha ido empoderando a los productores no nada más de cosas que son pues claramente que ya están muy bien cotizadas como los agaves sino en otro tipo de plantas los copales que son más tradicionales y con otros usos también están ahí mieles recursos naturales que la gente sepa que México es el país que tiene más especies de pepinos en el mundo que es una diversidad enorme y hasta recursos pues que están forman parte de nuestra gastronomía y de muchos lados en el mundo sin duda ya para termino con algunas reflexiones espero nos ayuden en la discusión más tarde pero las alianzas y la colaboración son centrales para realizar análisis que sean relevantes que sean relevantes consensuados si nosotros hiciéramos todo una estrategia sin concentrar a la mesa a los demás no la van a tomar los análisis mismos y la forma de hacer esto es con trazabilidad yo no nada más te presento la síntesis tú puedes ir al último dato y verificarlo y rehacerlo si te parece relevante y es así como se pueden generar guías robustas para ayudar a la conservación y la restauración estoy clara que intercambiar experiencias siempre trae beneficios porque alguno crea que ya atacó un problema reconoce otra idea en otro colega y ve formas de seguir avanzando y poder seguir compartiendo conocimientos y buenas prácticas y llevar esto que ha sido importante en muchos casos en México para darle solidez desde publicar esto con ojos de pares académicos en papers hasta hacerlo muy digerido para el público general es tan importante para realmente poder promover el uso y lo que seguimos buscando de manera intensa y seguiremos defendiendo mucho es que la toma de decisiones en la gestión ambiental tome en cuenta esta la mejor información que hoy en día pues tiene la mano creo que todos estamos viendo esta revolución realmente que hay la cantidad de datos es abrumadora y que haya acceso libre que vaya a las metas que sea innovador y todo esto pero creo que lo que tenemos que pensar más es cómo llegar a ese público general que muchas veces no tiene el mismo acceso a nosotros y que tenga una vida digna y mejor y pues por aquí que vamos que la gente no se pierda en cualquier hoy todo mundo le pregunta todo muy fácil al teléfono pero sabe cuáles son las páginas que son buenas que tienen información cierta y que tienen todos estos elementos de transparencia y trazabilidad y pues es todo gracias que la gente no se pierda y que la gente no se pierda no se pierda